Exactamente, Pablo, va a ingresar en principio por la Cámara de Senadores. Ayer estaba Anabel Fernández Agassi, la legisladora que de alguna manera le acercó la idea al presidente Alberto Fernández. En el Senado no hay mayores inconvenientes, Pablo, esto lo decíamos, el gobierno y el oficialismo tienen los números suficientes para que la expropiación avance. Tendrá que sí llegar a algunos acuerdos en diputados, pero además hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. La oposición ya anticipó con la ley de alquileres y con la ley de educación a distancia que únicamente iban a bajar al recinto y a dar quórum con los proyectos que estén vinculados con la pandemia. Se viene un debate interesante entonces en el Congreso Nacional porque también ya en estas horas desde el anuncio hasta este momento hemos observado a la oposición hablar nuevamente de Venezuela, del chavismo. Lo dijo el propio presidente Alberto Fernández. Exactamente, el presidente Alberto Fernández dijo... Cuando digo también hay dos tipos de oposiciones, los que gobiernan y los que escriben por Twitter. Y los que escriben por Twitter, es más, dijo aquellos que van a apelar a Venezuela o al infierno, dijo el presidente Alberto Fernández. Ahora, también es cierto que la empresa Vicentín tiene una historia, en principio está vinculada conjuntos por el cambio, aportes de campaña, créditos del Banco Nación, que además de no contar con los avales suficientes para obtenerlos, nunca los devolvieron. Digo, hay toda una situación, gerente de Vicentín en Santa Fe que tuvo la intención de ser candidato a gobernador por Juntos por el Cambio en esa provincia y muchos otros antecedentes más que hacen que la situación de la empresa sea dudosa. Y es más, Claudio Lozano hablaba de un esquema fraudulento. Tenemos placas, exactamente. Vamos a compartir a propósito de lo que dijo el presidente, en principio que se apela a la soberanía alimentaria, esto tiene que ver con que únicamente cuatro empresas multinacionales manejan el 70% del comercio de granos, son 7.000 los empleos que están en juego. Por este motivo hay que mirar mucho a la provincia de Santa Fe, en donde hay mucha expectativa a propósito de lo que pase con esta empresa, por la generación y el sostenimiento de los puestos de trabajo. Además, 3.000 productores están en vínculo directo con esta cerealera, con lo que estos números dan dimensión de lo que significa Vicentín, en la provincia de Santa Fe, pero también para la comercialización de granos a nivel nacional. ¿Cómo es la situación hoy de Vicentín? En principio está en concurso de acreedores, tiene una deuda total de 1.300 millones de dólares. El 30% es con la banca pública, Pablo, esto hay que tenerlo muy en cuenta, créditos que se otorgaron y nunca se abonaron, y de este 30% de créditos incobrables, entre comillas, con la banca pública, el 80% con el Banco Nación. ¿Recuerdan a González Fraga? Javier González Fraga, bueno, fue el presidente del banco, cuando Vicentín... Quien dijo que los argentinos se habían acostumbrado a comprar celulares y a viajar al exterior, bueno, el mismo entonces que otorgó estos créditos que nunca se pudieron cobrar. Y los vínculos con el macrismo, lo que decíamos, estos créditos del Banco Nación, 18.700 millones de pesos únicamente del Banco Nación, estamos hablando, nunca los devolvieron, se los otorgaron si los avales suficientes, y los aportes de campaña a Juntos por el Cambio no es un dato menor, porque además del monto, 13 millones y medio de pesos, hay que tener en cuenta que dejaron de pagar los créditos al Banco Nación, cuando Juntos por el Cambio empezó a trastabillar en las PASO, y luego se acercó a la derrota en el mes de octubre, bueno, en ese momento Vicentín dejó de cumplir con sus obligaciones. Florencia, estamos hablando de una empresa importantísima, ¿no? Así es, sí. Si bien está radicada en Santa Fe, pero tiene una proyección, digamos, nacional e internacional también. Eso es lo que me interesaba contar, porque si bien este es un tema muy importante, Vicentín es una empresa muy grande, no es conocida, no es como si uno dijese Cargill, por ejemplo, o Grobo Copatel, que le suenan esos nombres, por más que uno no esté, que no conozca de cerca el mercado agropecuario, en este caso Vicentín es muy importante, y acá tenemos algunos números para compartir, es la cuarta empresa agroexportadora más grande, fue la primera en exportación de sus productos y aceites, el crecimiento en la facturación en 2018, que es el último balance que se conoce, 92%, o sea, una empresa que viene de crecer mucho en los últimos años por la exportación, y que no se entiende, o sí se entiende, cómo fue que cayó en default, digamos. Trabajan 2.600 productores, eso recién comentaba Vero, y en este punto, por más que, ahora te voy a estar contando un poco todo el impacto de lo que se dice en el sector privado, empresarios, mesa de enlace, pero en este punto de los productores hay un total acuerdo de todos los que critican, dicen, bueno, este punto es bueno, ¿y por qué? Porque hay muchos productores pequeños, sobre todo que dependen de esta gran empresa, que le vendieron ya su producción y que todavía no cobraron, y que en Santa Fe, por lo menos, reciben esta ayuda y los deja tranquilos, digamos. Y después, bueno, para terminar entonces, la empresa tiene una aceitera, un frigorífico, fábrica de jugos, bodega de vino, filiales en el exterior, es una empresa muy importante, y por eso se dice, no solo que el gobierno está interviniendo en el mercado de granos, si finalmente prospera el proyecto de expropiación, sino que también está interviniendo en el mercado de divisas, ¿y esto por qué? Porque el sector agroexportador es el principal proveedor de divisas, de dólares en el país, entonces, por eso que también sale de ese punto. Dos datos para sumar, por un lado, en la provincia de Santa Fe, la legislatura creó una comisión investigadora por posibles tramitaciones fraudulentas de la empresa Vicentín, eso está avanzando, y por otro lado, lo que dicen también en la provincia de Santa Fe, es que el objetivo es evitar que haya más concentración en el mercado internacional de granos, porque había empresas interesadas en comprar Vicentín, es cierto, pero son las mismas cuatro que se reparten en el mercado oligopólico de la comercialización de cereal. Pero Florencia, un placer, como siempre, nos recontramos en minutos, seguimos así, Silvia, ahora.